¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. Este verano grabé un vídeo hablando de las bases del cultivo de huerto de secano en esta zona y hubo gente que me pidió que le mandase semillas de tomate y de calabaza de secano. Debido a esta demanda, he decidido regalar las semillas. La idea es bastante simple. Si tú me mandas una carta con un sobre dentro, con un sello de 20 gramos o de 50 gramos, como quieras, van a ser muy pocas semillas, así que con uno de 20 será suficiente, con tu dirección ahí puesta y yo cojo el sobre, meto las semillas, lo cierro y lo meto en el buzón. Bueno, y ya está. Voy a poner en la descripción la dirección de mi buzón, que no es la de mi casa, es la de un buzón que está en el pueblo y pondré también en la descripción, cuando se hayan terminado, si se llegan a terminar las semillas, pondré agotado o agotado las de tomate o las de calabaza. Las condiciones, las condiciones. Por favor, no mandéis más de una carta a cada uno. No voy a estar comprobándolo, pero una carta por persona. Van a ir muy pocas semillas, pero suficientes. Yo planté tres tomateras y dieron casi 20 kilos cada una, así que no hace falta muchas. No pidáis por pedir, por tener ahí un coleccionismo, solo si vais a usarlas. Por favor, porque no tengo muchas, entonces no quitéis a otros que sí les iría bien. Y lo siguiente es que quizás, no lo sé si se me van a acabar, cuando se me acaben yo lo pondré agotado en la descripción de este vídeo. Si se me acaban, lo pondré, pero puede ser que hayas mandado tú ya la carta y todavía no se hayan acabado y cuando me llegue la carta ya se hayan acabado. O tenga muchas cartas. No miro las cartas todos los días, no me llegan a casa, me llegan a un buzón. Una vez a la semana o así lo veo. Paciencia. Trataré de verlo todas las semanas. Y ya estaría. Si quieres darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!